Un nuevo accidente de tránsito, producto de una impericia, sacudió la tranquilidad aquí en la mañana a metros de Plaza Belgrano. Estamos en 13, entre 40 y 41. A metros del banco, frente a una farmacia. Un automovilista estacionó su camioneta sobre 13, quiso cruzar, no vio que venía un Fiat Siena color gris y terminó siendo arrollado. Tal fue el impacto que cruzó de vereda el cuerpo, afortunadamente no murió, tiene heridas de consideración, justo pasaba un micro y llevó a frenar. Hablamos con algunos de los testigos que nos contaron lo siguiente. La versión inicial que indica que cruzó y lo llevó por delante. Es el dueño de aquella camioneta, que está enfrente. Es una camioneta, no sé, una Ranger, que se cruzaba para este lado y lo agarró un auto gris. Lo tiró para la mano contraria de la salla. Y bueno, nada, ahí cayó y justo venía el micro para frenar el micro, porque si no lo llevó puesto, un metro y medio o dos más o menos. Afortunadamente no murió. No, no murió, tiene un corte en la cabeza nada más, vino la ambulancia y no tardó mucho de la ambulancia. Y bueno, estaba justo la policía de enfrente. Y nada, fue atendido perfectamente y lo después lo llevaron. Te agradezco mucho, ¿tu nombre es? Mi nombre es Aida. Muy amable, gracias. No, gracias a vos.